Soy Vianeyes Quinka y esta es la Inmaculada Percepción para Color Electoral. El debate del domingo fue lo más parecido a una pelea de box. Bueno, hubo hasta chica del ring, solamente que le faltó el número y también tenía una licra pegada con la marca de alguna cervecera. Eso sí, el modelito que usó dejó noqueado a más que uno. Imagínense que ella sola ganó el debate sin tener que proponer, sin tener que debatir y sin recibir ataques. Ella sí calladita se vio más bonita. Varios candidatos y candidatas ya están buscando comprar ese vestido para ver si logran tener el mismo efecto en sus campañas. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Demasiados ganchos izquierdos, demasiados ganchos derechos y sin embargo los retadores no le pudieron quitar el cinturón al campeón. Enrique Peña Nieto logró decorosamente esquivar los golpes y mantenerse a la delantera. Con todo y que Josefina Vázquez Mota usó un nuevo look, una melena más corta y eso sí, una actitud mucho más echada para adelante. ¡Lástima Josefina que utilizaste este nuevo rostro ahora que ya se van a acabar las campañas! Por su parte Andrés Manuel López Obrador, él se metió en una cápsula del tiempo y regresó al 2006. En esa época donde puso de cabeza reforma, nada más que ahora pone de cabeza las fotografías. Utilizó un lenguaje donde la mano amiga en señal de reconciliación brilló por su ausencia. El gran ganador fue Gabriel Cuadri, porque estuvo haciendo rounds de sombra todo el tiempo. Nadie lo peló, él por más que se trataba de meter a la contienda, se fue libre y eso ocasionó que diera las mejores propuestas. En fin, esta fue una pelea ni siquiera como la de Rocky, apenas como la de Caguachi.